Llevo más de cuatro horas en mi cama sin poder dormir Pensando en ti, y no soy así Es culpa de esa soledad tan bella, esa mirada tan tierna Cuando hablas me transportas a la edad Pero no comamos la manzana, ese es tan El no tenerte siento me hace daño, me hace mucho daño ¿Y qué hago si te robas y hasta lo más sagrado? Y aunque no lo has notado, esto es un milagro Yo creo en los milagros Esto es un milagro Tú eres un milagro Llevo más de siete días que pa' mí son muchos años y yo no te he vuelto a ver Dime por qué, me entiendes mi persona favorita Eres mi niña bonita, si no estás no me siento bien Te lo explicaré Esto es un milagro Tú eres un milagro Y esto es 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 un milagro Yo creo en los milagro Y esto es un milagro Tú eres un milagro Y esto es un milagro Tú eres un milagro Tú eres un milagro